¿Qué es lo que sí es demostrable, nosotros podemos entregarles información, es lo sobre el gasto en publicidad para promover la mal llamada reforma educativa. Además, ya se conoce de cuánto se gastaba para la publicidad en la Secretaría de Educación. ¿Cuánto tienes ahora autorizado para publicidad? ¿Cómo cuánto tiene educación? Cinco millones. Sí, es que por eso pregunto, porque manejaron miles de millones, en el 2017 dos mil millones de pesos de publicidad en la Secretaría de Educación y era parte de la campaña en contra de los maestros, para mostrar las diferencias.